Bueno, la moraleja de todo esto es que nunca más le pediremos a Claudio que dé una noticia importante. Gracias por tu apoyo incondicional. Ay, tú hubieras hecho lo mismo por mí. Quiero. Y nosotros a ti, hermanita. ¿Qué día, no, amor? Ay, sí. Realmente pensé que tenía un bebito en mi vientre. Va a llegar cuando tenga que llegar. Sí, cuando seamos profesionales y podamos darle todo lo que se merece. ¡Quietos ahí! ¡Ya los vi! ¡Ya los vi! Desde ahora, las reglas claras. Nada de puertas cerradas. Nada de visitas nocturnas. Y cero, cero muestras de afecto. Papá, no seas ridículo. Mi amor, mi amor. Creo que mejor le hacemos casito. Ahí está, ahí está. Escucha la recuaína. Hagámosle casito a papito, ¿sí? Cero besitos, cero abracitos, cero muestritas de cariñito. Ya, se acabó la visita. Vaya pa' afuera, vaya pa' afuera. Eso, púchale. Vaya pa' recuay. Tú también. No, tú no. Tú te quedas en la casa. Échate agua fría. En lugar de estar pensando en cosas productivas... A ver, Lorena, ¿cómo vas a conseguir chamba? Yo sé que conmigo te quiero casar. Y tú serás feliz conmigo. Buenas. ¿Pasa algo? Estábamos viendo el barrio. Se ve tranquilo. Sí, 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 lo es, lo es. Si quieren luego les puedo enseñar el barrio. Damos una vuelta y... Así estamos bien, gracias. Como quieran. Al final fue mejor que la Yuli no haya estado en bolero. Pero si hubiera sido lo contrario... Yo creo que ella hubiera manejado mejor la situación que Vampirín. Y Cristóbal estaba muy chivoro, muy cachorro para esas vainas. Pero de repente la paternidad lo hacía madurar. Si no, mira a Tito. No vas a comparar a ese mocoso con mi compadre, ¿no? Ay, hasta hace un tiempo lo único que diferenciaba a Tito de un adolescente eran las canas. ¿Y ahora? Bueno, ahora como padre yo no tengo ninguna queja. Ya como otra cosa sí no sé. Pero bien que se ve... Ven, ven seguido, ¿no? ¿Y tú te has vuelto pata de él? Ah, bueno, eso sí. Pero nada más. Más bien le deberías decir a la chica que conociste que le presente una amiga. Ah, bueno, sí, le puedo preguntar, pero no sé si mi compadre quiera. Yo creo que le haría mucho bien. Bueno. Pepe, ¿y cuándo nos presentas a tu chica? Pues ni siquiera nos has dicho cómo se llama. Ah, Olinda, todo a su debido tiempo. Bueno, muy curiosa, ¿no? Pero una cosita, no es mi chica, no es mi chica. ¿Ah, no? ¿Y entonces qué son? ¿Salientes? Eh... Es solo una amiga que estoy empezando a conocer. Sí, eso. Seguramente tienen una foto. Seguro que se tomaron una selfie. A ver, muestro. Ah, no, fíjate que no, porque estuvimos tan entretenidos conversando y bailando que... Eh, ni se los pasó por la cabeza. Sí. Ay, y con Xavi. Seguramente también conoció a alguien. ¿De ahora en adelante van a salir juntos como parejitos? ¡Qué Xavi mamónse! Es de galán, solo tiene la pinta nomás. Lo demás es pura fufuya, nada más. ¿Por qué lo dices? Porque... Porque se quitó temprano, diciendo que tenían problemas de salud. Puro palabreo, nomás ya estaba aburrido, todo cansado, con sueño, ya. Mal compañero de juerga, malazo, malazo. Bueno, de repente después de lo que le pasó con Charo y con la señora Antonia habrá aprendido la lección. Sí, puede ser. Pero dinos, aunque sea, cómo se apellida. ¿Y dónde viene? ¿Cómo así apareció? ¿Cómo nos fue? Como sea, quiere sacar la información, ¿no? Ya la van a conocer ya, tranquila. Entonces, invítala a comer. Yo cocino. Puede ser, puede ser. No vires. Buena ñoba. Ya. Suerte. Sí, pero después de ese beso solamente es cuestión de ti. No, no, shh. Cállate. Ay, no. Olinda solamente habla porque tiene boca y porque le encantan los romances. Pero a Tito y yo juntos, mi loca. Y ese beso solamente me lo comprobó. Ay, Dios mío. En lugar de estar pensando en lo que tienes que hacer. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué era? Ay, ahorita me acuerdo, ahorita me acuerdo. Lorena, enfócate. Te va a encantar la casa, Frank. Y estoy seguro de que te va a ayudar a sanar. La paz y la tranquilidad serán tu mejor medicina, ¿sí o no, licenciada? No, no, licenciada. Así que el próximo signo puede ser tu placer recuperación. No, mi amor, perdón. Bueno, yo tampoco puedo porque hay un evento acá en el restaurante. Ay, me da rabia que nuestros horarios hayan dejado de coincidir y ya no podemos hacer nada especial. Así es, amor, pero te prometo que cuando pasen estas semanas pesadas, yo te llevo a un lugar bien bonito, sea como sea. Ojalá. Pero dilo como si en verdad lo creyeras, pues. Es que siempre pasa algún parcanza que lo impide. Sé positiva. No sé, me levanté melancólica hoy, creo. Bueno, si se me ocurre algo para que se te vaya la melancolía, te aviso. Dale. Chao. Chao. Gracias por ver el video.